Buenos días, nos encontramos en la casa del Dr. Modesto Montoya, soy Jaime Ramírez, periodista de la Universidad San Martín de Corras, un circuito interno de prensa que realizamos y bueno, vamos a entrevistar al Dr. Buenos días, Dr. Muchas gracias por la entrevista y bueno, andando un poco más en el tema, su tema de especialización, que nos puede decir sobre la ciencia, sobre la tecnología, en lo avanzado, quizás en lo poco, lo mucho que podrá avanzar o está avanzando en nuestro país a comparación de otros países de la economía. Bueno, los avances son siempre relativos, como dijo Albert Einstein, relativo. En la reciente encuesta o ranking, como se llama, de universidades e instituciones de ciencia y tecnología del mundo, SAIMAGA, muestra que estamos cada vez en peor lugar, estamos procediendo respecto al mundo. Esa es la situación. Ahora, las raciones, básicamente porque no existe una política, mejor dicho, sí existe una política, porque no hacer nada también es política, que hace que nuestro país esté represalado. Hay una, no sé si deliberada, pero se abandonan totalmente las evaluaciones de los institutos, de las universidades. No existe una carrera del investigador, con el científico y tecnológico, como existe Argentina, México, Brasil. Carreras especializadas, ¿sí? ¿Cuándo es cómo? No, no, no. No estamos hablando de una carrera universitaria. Ahí hay una confusión. Siempre. Carrera significa que cualquier profesional de la biología, de la biología, de la ingeniería científica, ¿no? Sí existe carreras universitarias, pero el Estado incorpora a su servicio los institutos personal que tiene un nivel de acuerdo a su carrera, a su producción. Por ejemplo, la carrera militar. Una vez que uno termina la carrera militar, entra al instituto armado y va ascendiendo de acuerdo a su capacitación, a su producción, a su egoísmo, qué sé yo, ¿no? Porque eso no existe. Esta carrera le permite al Estado peruano cada año el ingreso de un contingente y de ascensos a fin de año. El presidente se anuncia, ha habido tales ascenso, ¿no es cierto? Ha habido tantos ingresos. Como no existe, y también la carrera diplomática, la carrera de jueces siempre están ascendiendo, como no existe carrera del investigador, como sí dijo, digo, existe en Brasil, en Argentina. Entonces, primero, está prohibido el ingreso de nuevos científicos a los centros de innovación de ciencia y tecnología del Estado. Está prohibido los ascensos, si es que alguna vez ingresaron. Bueno, o sea, no se presta atención a este tema de la investigación científica. En el momento, por lo tanto, el país no veo por qué tendría que avanzar en ese tema. Exacto. Doctor, justamente, usted ha mencionado un tema de que cada día o cada año el Perú se puede más que avanzar, viene retrocediendo, ¿no? Sí, sí. ¿Esto quiere decir que el Estado viene invirtiendo menos o que cada gobierno cada año el Estado invierte más? Porque si invirtiría más, quizá podría generar una contradicción, ¿no? Porque yo como Estado invierto más, pero mi país retrocede en lo que es tecnología. O sea, ¿cómo puede decir sobre eso? En España y México han invertido cinco veces más en un periodo de diez años, ¿no? Y no se ha observado ningún avance. Los profesores universitarios del Perú han sido prácticamente cuadriplicados de sus salarios y tampoco se ve avance, ¿no? Lo que tendríamos que comprender es que no solamente se requiere de recursos. Si a un grupo humano se le multiplica por treinta el sueldo, si quieres, pero no hay reglas de evaluación por producción, siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué tendrían que ser diferentes? O sea, ¿cuál es el factor predominante para que la ciencia pueda avanzar en conjunto con la inversión? Lo que tiene que ver es en el Estado la incorporación de científicos en el marco de una ley de carrera y esta ley de carrera que ingresan solamente los que son capaces de investigar, que se sabe pues tienen que ser doctores, haber publicado artículos, de repente el patentado, y a partir de ese momento ascender, subirles a la remuneración el nivel de acuerdo a su producción. Si es que no producen en dos años, como lo militar, le das de baja. Ahora tú puedes no hacer producción científica y sigues ahí ganando tu sueldo, no hay problema, y no puedes incorporar a nueva gente, entonces tú, si estás adentro, por alguna razón, no es ideal, porque no tienes competencia, porque no ingresas nueva gente, te sacan porque no produces, y se acaba. Bueno, porque no es cuestión de, puedes también hacer mucho dinero, proporcionar mucho dinero para proyectos de investigación, pero si la ley, como ocurre en el Perú, dice que esa ley, ese dinero no lo puedes utilizar para remuneraciones o para incentivar al investigador, entonces nadie presenta proyectos. O sea que, aparte de los recursos económicos, se necesitan normas que impulsen la ciencia y la tecnología. Ese es un factor importante, aparte del dinero, ¿no? Aparte de los recursos. Y hablando un poco sobre las universidades, ¿usted consideraría que existe de verdad una investigación? ¿Por qué? Porque, porque es, quizás es de ahí donde pueden hacer, ¿no? Claro, pues, pero como le señalo, ingresa, por ejemplo, si uno entra a la página web de cualquier universidad del Estado, y privada también, y ver el reglamento de evaluación de los profesores, uno va a encontrar que no existe la investigación. Entonces, si a mí no me evalúan por investigación, ¿cómo quieres que? Al contrario, algunas veces son disuasivos estos reglamentos. Por ejemplo, algunas universidades del Estado, la mayoría, en realidad, te dan 100 puntos para evaluar. De esos 100 puntos, hay, si eres becano, si eres jefe de departamento, si eres miembro del consejo conjuntal, si estás en una comisión, o sea, todos son administrativos. Si enseñas bien, bueno, si el alumno te califica bien, etcétera. Y la parte investigación, prácticamente, pues, como que el profesor de Zacarama tiene que hacer lo que me dice el reglamento para su vida. O sea, no debo hacer investigación. Ya, claro. Entonces, ¿desde dónde debe nacer, quizás, la investigación? Quizás desde el colegio, desde la universidad, ¿desde qué punto debe, en el Perú, implantarse esa investigación? ¿No? Porque es una cultura de investigación, pues. No, la cultura se forma, se forma con normas. Porque, mira, mucha gente piensa, dice, nosotros los peruanos somos desordenados, no hay como los alemanes que estuvimos ordenados, son cultos. Están en Alemania, pues, de ahí si es que cometes un error de tránsito. No hay quien le perdone. Ahí, te quitan tu veete, ya, estás, prácticamente estás hecho. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, ah, si encuentran a alguien, pues, pues, ya tienen a medio mundo. Entonces, en esas circunstancias, un alemán, no es que sea culto, diferente al peruano, simplemente que si hace alguna tontería, pues, paga muy caro. Y los peruanos cuando van a ir, igual se comportan como alemanes. O sea, es cosa de adecuarse. Es cosa de las normas, y que estas normas se hagan respetar. No ves tú a un peruano en Alemania que esté rompiendo reglas. No hay ningún peruano. En todo caso, la tasa de peruanos, el porcentaje de peruanos que rompe reglas en Alemania es la misma que los alemanes. Eso, acá, digo, no hay normas que incentiven, por lo menos, a aquellos que siguen, 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 siguen. Y los niños igual, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de niño y hasta ahora sigue. Los profesores califican bien a los chicos que se memorizan cosas, que saben fechas, que saben poemas, recitar, teatro. Entonces, dice, caramba, eso es lo que hay que hacer. Claro. Más no se onda en el tema de profundo, ¿no? Eso. O sea, el hombre, este está demostrado ya totalmente desde chiquito, va fortaleciendo algunos aspectos de su personalidad que son apreciados por su familia, que son apreciados por su barrio, que son apreciados por su social. Los chicos ven dónde están los incentivos, y qué cosa debo hacer para que me vean bien, para que me traten bien. Y, obviamente, no tenemos ni en la escuela, ni en la televisión, ni en ningún sitio, por lo menos en forma fuerte, un incentivo a la ciencia. Si uno ve la televisión, un niño se pone a ver la televisión, ¿qué cosa va a ver? Y, bueno, los programas de los famosos, que son, digamos, destructores de personalidad, de inteligencias. Mucho deporte, mucha canción, ciencia y tecnología, en el corner de mi alma. Por supuesto usted tenía un programa en el canal de Estado, ¿no? Sí, pues, sí, hemos cubierto algunos aspectos de la ciencia y ahora, mientras estaba en el Centro Nacional de Calientes de México yo fui destacado de IPEC, pero mi actividad principal es en el IPEC la otra era un destaque personal Bueno, la falta de tecnología es por eso que usted se fue a estudiar a Francia, ¿no? ¿Y qué experiencias, qué novedades o qué comparaciones? Es tremenda, imagino Primero he tenido la suerte de investigar en la Comisión de Energía Atómica de Francia que es la que ahora dirige en el mundo en la fusión nuclear, o sea, la energía del futuro y también de haber sido invitado por un año a trabajar en el Centro Nacional de Investigación Científica que de acuerdo al último ranking es el más productivo del mundo y después, como tú puedes imaginar otra cosa, ¿no? Primero que cuando fui invitado voy a la embajada para tener la visa y en la embajada de Francia me dicen no solamente tenemos que dar la visa, sino que tenemos que pagarles un pasaje Eso fue la embajada de Francia Me enfrentaban de una forma increíble Llegué al CNRS en Francia y me clasifican, me ponen el nivel de director de investigación director de recherche Yo solamente venía invitado y luego, pues, no vi ningún burocracia, ningún control Tú eras libre de hacer lo que me daba la gana lo investigabas recibías tu cheque en el banco o sea, no veía ningún tipo de control eras libre y además tenías todos los beneficios que tú podías imaginar la atención de salud Es una cosa increíble Después también estuve en Alemania Ahí todavía la cosa fue más espectacular Pusieron una especie de palacete con otros científicos invitados del mundo Cada fin de semana nos hacían una recepción en los jardines de ese palacete y cada fin de mes nos llevaban a hacer turismo en omnibujosos por varios lugares turísticos de Alemania O sea que, una cosa impresionante y yo era solamente Modesto Montoya de Salpo Cuando regresé a mi país parecía, como dirían, un entenado de la patria Pero bueno, ese es el Perú A mí me gusta estar acá Me gusta su Perú a pesar de todo Tremendamente, eso se lo debo a mi madre que desde que era chiquito vivía hablando siempre de Salpo de sus árboles, de sus eucaliptos, de sus vacas O sea que yo bebí, yo bebí el amor al suelo Por eso es que uno no tiene esa ley De modo que no me dejé de estar en el Perú Pero sí pienso que el Estado peruano ha hecho pésimo en desincentivar la ciencia y la tecnología Y por eso es que estamos como ahora En la situación triste de ser primario exportador Con grandes problemas de ambiente Dedicados a exportar tierra O sea, minerales, polvo Una cosa atroz que da mucha pena Y eso lo responsabilizo a todos los presidentes de Perú Incluyendo a la actual Que en un año de gobierno No ha hecho absolutamente nada En nuestro opinión doctor, claro Doctor, hablando sobre un tema de actualidad Andando en el tema de Curiosity Que en estos momentos ya llegó Marte ¿Usted cree que Curiosity, esta nave que ha mandado la NASA Sea una nave más de todos los intentos Que no solamente Estados Unidos ha mandado la NASA Como Francia, como Rusia Que ha mandado O Curiosity, esta nave Cree que marque un hecho histórico Traiéndonos información rica, ¿no? Bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Curiosidad Lo que ha hecho avanzar a la humanidad En la curiosidad El ser humano Los científicos en particular Tienen una curiosidad infinita Y convencen a sus gobiernos De invertir para satisfacer esa curiosidad Y para ello Inventan una infinidad de cosas Para llegar al objetivo Y hay veces el objetivo Que es pura curiosidad En el fondo Puede que no tenga ninguna aplicación Para mejorar el nivel de vida de la humanidad Pero lo que inventan Pero lo que inventan Para satisfacer esa curiosidad Sí, la tiene Por ejemplo Curiosity ha tenido que hacerse una maravilla de robótica De procesamiento digital de imágenes De señales Etcétera, etcétera Y esas partecitas del proceso Sirven para mejorar la vida Porque en el fondo Lo que busca Curiosity Es saber si hay vida allá Y las condiciones de Marte Con toda precisión Para saber Si es que puede establecerse vida allá O qué cosa hacer para hacerlo De modo que En un futuro Puede allá también establecerse una base En este caso Que esté habitada por seres humanos Sí, porque justamente Decían los de la NASA Que esta expedición Era para ver Si es que quizá En el 2030 ¿No? Este Realmente El hombre pudiera ir Hasta Hasta Marte Sí, yo le señalé En algún lugar Que sí En el 2030 Es muy probable Que usted Porque Las cosas avanzan Muy rápido La ciencia Y la tecnología También O sea ¿Qué Querida? Gracias. 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 El objetivo es obtener la información. Después su destino, su final, es lo que nos interesa. Claro, es como un kamikaze, ¿no? Se va y entonces hace su misión. ¿Contró que cumple su misión? Claro, en total es un robot. Un robot puede hacerse otro igual. La información es valiosa. O sea que se envía un robot a un lugar donde no puede vivir el ser humano de ninguna manera. Y este robot hace todo lo que un ser humano soñaría hacer, ¿no? Ocurre también en la Tierra cosas similares cuando se hace ingresar robots no tan complejos como el Curiosity a reactores altamente contaminados, de alta radiactividad. Un ser humano allí moriría. Estos robots que se hacen en la Tierra de 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 la Tierra. Y además, a la iniciativa de la Universidad de San Martín de Porres. Sí. De tener un medio de comunicación también. Sí, y aparte promover la ciencia que quizá en otros puntos no están prohibidas o difundidas, ¿no? Son temas de actualidad como temas también que tienen interés por la ciencia y el planeta. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias por el centro de este.